¡Cruz Azul logró una valiosa victoria 2-1 sobre los Pumas en la jornada 10 del torneo Clausura 2022 en el Azteca! El partido arrancó de manera movida. Apenas a los 6 minutos Nacho Rivero cobró un tiro libre que Talavera salvó de manera espectacular. Al 15 Juan Dineno respondió por Pumas exigiendo a Corona. Al 28 el marcador se abrió cuando Luis Abram apareció de cabeza para poner el 1-0, pero dos minutos después Fabio Álvarez empató el marcador. Así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía abierto con ambos equipos buscando. Cruz Azul se veía mejor. Al 63 Rivero sacó cabestazo peligroso. Al 69 Juan Escobar se vistió de héroe con una espectacular tijera para poner el 2-1. Eso obligó a Pumas a arriesgar, pero el empate no llegó. Con esta victoria Cruz Azul arribó a 17 puntos colocándose quintos, mientras Pumas quedó noveno con 11 unidades en la Liga MX. La máquina cementera visitará a Montreal el miércoles, mientras la UNAM recibirá a New England ese mismo día. Amos por la Conca Champions.